¡Suscríbete! Muy pero muy buenas noches a toda la gente de la provincia que está aquí, prendidos. ¿Para qué? Para disfrutar de este tele-show del Telebingo. Les digo, hoy es una noche muy especial. ¿Por qué? Porque estoy sola. Estoy sola, mi nombre es Carolina Masdeu, pero Marita nos está mirando desde la pantalla, le mandamos un saludo enorme. Sabemos, es de público conocimiento. La gente de Río Grande me digo que no se entera de que hay un problemón climático, porque está como en una panacea extraña. Pero bueno, también le mandamos un saludo a la gente de Río Grande que está mirándonos a través del Canal 13. La gente de Ushuaia tapada de nieve a través del Canal 11 y la gente de Toluín también semi-tapada de nieve, la gente que está a través del Canal 9. Le decimos a toda esa gente, nada, quédense disfrutando de esta gran noche que podemos hacer, jugar al Telebingo, ni más ni menos. Les tengo que decir que hoy, como todas las noches, le tengo que agradecer a la gente de Finisterre, que me ha vestido con este look así sencillo. Simple, pero glamoroso, como siempre. Inclusive agradecer a Chela de Bogué, también que siempre nos peina, tanto Marita como a mí. Y, bueno, maquillajea nuestra querida maquilladora personal, ¿sí? Esta noche es una noche de suerte. Así que, del otro lado, ¿qué pueden hacer? Nada, viromes en mano, familia del otro lado en mano. Y vamos a decirles qué tipo de premios tienen esta noche. Premios jugosos, como siempre. No me voy a adelantar a los hechos, no me voy a adelantar a los hechos. Hay gente conmigo, no estoy tan, tan sola, ¿sí? Entonces, le digo a la gente que está a mi derecha, ¿sí? Que muy buenas noches. Estamos hablando del señor Cristian Marrientos. Buenas noches. Muy bien. Estás triste, salí caído. No, no, estoy bárbaro. Estás bárbaro, bien, muy bien. ¿Cómo te trata el clima? Bien, no lo podemos quejar. Perfecto. Vivimos en Tierra del Fuego, así que... Bueno, es así. Uno está acostumbrado a eso. Es un común denominador. Sí. Muy bien, es uno de los veedores, de los tres veedores que nos acompañan noche a noche. En el caso del señor que lo acompaña aquí, estamos hablando del señor licenciado Pablo Bautista, secretario administrativo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué les vamos a desear a la gente que está del otro lado? Bueno, como sorteo tras sorteo deseamos mucha suerte a estos miles de apostadores que nos acompañan. Bueno, y a festejar fundamentalmente a aquel que resulte ganador. Muy bien, perfecto. Señor que está también, desde hace mucho tiempo ya, prácticamente, una eminencia en este juego que es el Telebingo, el señor Daniel Capello. Buenas noches. Sí, jefe del departamento comercial y hoy fiscal. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, ¿está preparado entonces para estar atento a lo que va a suceder esta noche? Estamos preparados. Perfecto, les voy a contar entonces a todos ustedes que se han vendido 1.444 billetes en la ciudad de Ushuaia. En la ciudad de Río Grande 4.327, un total de 5.771 billetes vendidos. Hay mucho en premio. ¿Por qué? Porque en la primera ronda tenemos el premio Línea es de 1.828 pesos, el premio Bingo 8.684 pesos. Y en la segunda ronda tenemos el premio Línea de 2.742 pesos, el premio Bingo 13.026, en la tercera 4.570 y el premio Bingo es de 21.710. Les recordamos que no se termina ahí todo, ¿sí? Sí, siguen los premios y a repartir en los 14 aciertos, sí, los ganadores de 14 aciertos, estamos hablando de repartirse 2.308 pesos, ¿sí? Vamos a comenzar esta primera ronda y les digo, el premio Línea, ¿sí? En la bolilla 8, si tenemos el premio Línea que es de 1.828 pesos, pero en la bolilla 8 estamos en 10.000 pesos. Sigue invicto todavía, la bolilla 8 no ha pasado nada. Y lo más importante, y ahí seguramente la gente que quiere verlo, estamos hablando de que en la bolilla 41, ¿sí? No la 40 como la otra vez, 41, tenemos de premio un Fiat 500, 0 kilómetro, cool. ¿Lo quieren ver? Vamos a por él entonces, ¿qué les parece? Atención, bueno, atención a apostadores, antes de arrancar entonces con el sorteo les quiero decir, mañana van a estar sin actividad algunos lugares por el tema del temporal, en este caso el grupo New Sun, también en la justicia provincial y en Ushuaia y Tolwin. Además de, la gente de DIPRA va a estar con azuetos, sí, por un tema climático. No los hago esperar más, ahora sin un minuto más de demora, bolillas en el aire. 45, 4, 5, 70, 7, 0, 68, 6, 8, 12, 1, 2, 9, 0, 9, 0, 9, 0, 8, 0, 8, 62, 6, 2, 63, 6, 3. Se han sorteado 8 bolillas, continuamos a línea. 74, 74, 74, 40, 4, 0, 76, 7, 6, 41, 4, 1, 58, 5, 8, 36, 3, 6, 4, 0, 4, 0, 4, 84, 8, 4, ha salido línea. Así es, ha salido línea, bueno, veremos entonces si hay ganadores, ganadores en Ushuaia, en Río Grande, en Tolu, vamos a ver de qué se trata en momentos más. Les recuerdo entonces, el premio línea es de 1.828 pesos, pasó como inadvertido a la orilla 8, sigamos vacantes con los 10.000 pesos. Estamos en la primera ronda, atención, y vamos a dar entonces el número del billete ganador, y vamos a ver si es un 1, 2, 3, a ver, lo tenemos aquí. Muchas gracias. El fiscal entonces me acerca, y el billete ganador es el 8.840 de la ciudad de Ushuaia. El número de agencia es el 45 de Gortán Domingo, y les recuerdo entonces, el premio es de 1.828 pesos. ¿Es así, señor fiscal? Los datos son correctos, se pagan. Perfecto, entonces ahora sí, continuamos a Bingo. Les recuerdo entonces, la orilla 41, estamos con el Fiat 500. Vamos a Bingo entonces. 43, 4, 3, 53, 5, 3, 18, 1, 8, 87, 8, 7, 61, 41, 6, 1, 44, 4, 4, 4, 77, 7, 7, 22, 2, 2, 83, 8, 3, 2, 0, 2, 50, 5, 0, 85, 8, 5, 37, 3, 7, 13, 1, 3, 80, 8, 0, 33, 3, 3, 73, 73, 7, 0, 7, 0, 7, 89, 8, 9, 79, 49, 79, 5, 0, 5, 48, 4, 8, 1, 0, 1, 28, 2, 8, 69, 6, 9, 65, 6, 5, 16, 1, 6, 25, 2, 5, 10, 1, 0, 7, 1, 0, 7, 1, 0, 7, 1, 7, 67, 1, 60, 6, 0, 57, 5, 7, 3, 0, 3, ha salido Bingo. Salud Bingo entonces, bueno a ver veremos si es 1, 2, 3 ganadores, yo estaba rezando la bolilla 41 a ver que salga el auto, pero bueno no pudo ser así. Muchas gracias, recibo entonces la información y les digo, el billete ganador de este bingo es en la primera ronda del número 6.362 de la ciudad de Río Grande, de la agencia 156, Loncón José, repito, el número ganador de bingo es 8.684 pesos, muy buen premio, ¿es así señor fiscal? ¿Está bien? Los datos son correctos, se paga el bingo. Perfecto, entonces que se paguen o más, felicitaciones a todos aquellos que están todavía ahí, sigan expectantes, si no se desanimen, felicitaciones a este ganador de Río Grande, tenemos más show del telebingo, seguimos entonces con segunda y tercera ronda en el próximo bloque, y no se olviden que vamos a estar jugando también con las redes sociales, el Facebook está a full todos los días, es una pregunta todos los días, entonces también te podés ganar un cartón de telebingo. Vamos a hacer el sorteo después, también vamos a jugar a mayor o menor o igual, no los distraigo más, vamos a un corte porque ganar es tu destino. ¡Gracias!